Consternación ha causado la muerte trágica de un adulto mayor que perdió la vida en un accidente de tránsito que se presentó la tarde del jueves en inmediaciones del sector de obras públicas. La víctima que fue identificada como Julia Esther Romero al parecer al tratar de cruzar la vía había tropezado con el andén y en ese momento pasa una tractómula quien la embiste provocando su deceso. Estuve arreglando mi moto allá atrás y cuando vi fue el montón de gente y quedé en show. En el momento de lo que sucedió yo me paré donde estaba sentado y me vine a mirar y ya cuando vi la señora fue ahí tirada debajo de la mula. Según información Julia Esther Romero de 73 años de edad vivía de la caridad de la comunidad, residía en el barrio Ramaral. Los que la conocían aseguran que diariamente se desplazaba por este sector de obras públicas recibiendo el apoyo de la comunidad quien la ayudaba con cualquier moneda. Yo no sé porque yo estaba en la casa. ¿Era viviente? Sí. ¿Era viviente? Ahí viene aquí en Ramaral. ¿Era viviente? Sí, no sé, 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 no sé. Las autoridades llegaron al lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y su cuerpo fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para posteriormente entregarlo a sus familiares.